Ante el cambio de horario, vallartenses opinaron mediante un sondeo realizado por CPS Noticias y Tribunal de la Bahía que les da igual qué horario haya en la ciudad. Sin embargo, el de verano lo consideran mejor ya que oscurece más tarde y así rinde más su día. Por su parte, el señor Javier Martínez López comentó que son las mismas horas de trabajo, aunque sí le incomoda un poco de que oscurezca más temprano y hay un cierto descontrol, pero para él en lo personal no le afecta tanto. Por último, María del Rosario Ruelas Jiménez dijo que el cambio de horario tiene sus ventajas y desventajas y lamentablemente tuvo algunos contratiempos por esto. ¿Horario el de verano o este? Pues me gusta más el otro, el de verano. ¿Por qué? Porque amanece más tarde y anochece más tardesito también. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!